Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a leer despacio, 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 dijo el perezoso. Está escrito por Eric Carle y si están listos, vamos a comenzar. Despacio, 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 un perezoso se arrastraba por la rama de un árbol. ¿Qué animales pueden ver aquí? Muy bien, yo también veo dos mariposas y un puerco espín. Despacio, 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 el perezoso se comió una hoja. Yo puedo ver dos tipos de animales, ¿me pueden decir cuáles son? Muy bien, es una anaconda y es una guacamaya. Son muy inteligentes, vamos a seguir. Lentamente, 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 el perezoso se quedó dormido. ¿Qué tipo de animales son esos? ¡Guau! Sí, es una puma y es un gallito de las rocas. Lentamente, 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 el perezoso se despertó. ¿Cuáles animales pueden ver en esta página? Muy bien, es un armadillo y un colibrí. Durante todo el día, el perezoso colgaba del árbol boca abajo. Ahora me pueden decir, ¿qué animales ven aquí? Muy bien, es un basilisco de doble cresta y un tapir. Durante toda la noche, el perezoso colgó boca abajo del árbol. ¿Me pueden decir los nombres de los animales que lo acompañan? Muy bien, es un murciégalo y un coatí. Incluso cuando llovía, el perezoso todavía colgaba del árbol boca abajo. ¿Qué animales pueden ver aquí? Yo veo dos ranas venenosas y un pecarín. ¿Por qué eres tan lento? Preguntó un día el mono aullador. Pero el perezoso no respondió. ¿Ahora qué animales puedes ver? Yo veo un quetzal y una tortuga de río con manchas amarillas. ¿Por qué estás tan callado? Preguntó el caimán. Pero el perezoso no respondió. Hmm, ¿cuántos tucanes puedes ver? Muy bien, hay dos tucanes. ¿Por qué eres tan aburrido? Preguntó el oso hormiguero. Pero el perezoso no respondió. Ayúdenme a contar las hormigas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve hormigas. Dime, dijo el jaguar, ¿por qué eres tan vago? El perezoso pensó y pensó y pensó durante mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué otro animal pueden ver? Este animalito se llama oaxin. Finalmente, respondió el perezoso. Es cierto que soy lento, callado y aburrido. Soy indiferente. Me entretengo y me duermo. También soy imperturbable, lánguido, estoico, impasable, letárgico, plácido, tranquilo, apacible, relajado. Y bueno, soy perezoso, soy relajado y tranquilo. Y me gusta vivir en paz, pero no soy vago. Luego, el perezoso bostezó y dijo, así es como soy. Me gusta hacer las cosas despacio, despacio, despacio. ¿Qué animal ven aquí? Muy bien, es un mono araña. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aquí pueden encontrar todos los animalitos que miramos durante este tiempo de cuentos. Les tengo unas buenas noticias. Empezando agosto 5, que será jueves, tendremos nuestro tiempo de cuentos en persona en la biblioteca a las 6 de la noche. Este será mi último Cuentos de Tiempo Virtual. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo tiempo de cuentos en la biblioteca a las 6 cada jueves. Adiós.